Yo quiero convertirme a nombre de mi comandante Hugo Chávez, por él y en él, en el presidente que sane a Venezuela del crimen, la violencia, la criminalidad, la droga. El gobierno revolucionario del comandante Chávez los invita a que entreguen sus armas la próxima semana iniciamos un plan de desarme en todos los barrios, en todas las urbanizaciones, calles y avenidas de este pueblo. No puede haber armas para atracar, para matar. No, eso se tiene que acabar. Las armas las tiene que tener una policía descende como la Policía Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada, la Guardia Nacional Bolivariana.